¡Suscríbete al canal! ¿Qué coño estoy diciendo? ¿120 o 130? Bueno, no sé, en 120 y tantos Años de historia Acabamos de fichar El tío más viejo que habíamos fichado tenía 40 años O 41, lo hice en un vídeo Que encontraréis en el canal Donde son los fichajes más viejos de la historia del Barça Que sepáis que el tío más viejo que habíamos fichado En el Barça, era un tío de 41 años Que lo fichamos en el 1890 Y algo, y este, Dani Alves Se convierte en el segundo jugador más viejo Para todos aquellos que llamaban al Kun El Kun Abuelo, no sé cómo llaman Llamaréis a Dani, Dani la momia O no sé cómo se le llamará Dani Alves Bueno, os leo rápidamente el comunicado Dice, principio de acuerdo para la incorporación De Dani Alves, el lateral brasileño Ya jugó en el Club Braurana Desde la temporada 2008 a 2009 Perdón, de la 2008 a 2009 A la 2015 a 2016 Estamos repescando a un tío que se fue Hace 6 años, después de llevar en el club Casi 8, madre mía Dice el comunicado El FC Barcelona y Dani Alves han llegado a un principio de acuerdo Para su incorporación al primer equipo de fútbol Por lo que queda de esta temporada El jugador brasileño se incorporará A los entrenamientos La semana próxima Pero no podrá debutar hasta enero Para aquellos que se especulaban Que igual podía jugar contra el español No, hasta enero O sea que tendrá tiempo para coger Forma de entrenamiento No tendrá ritmo de competición Cuidado No tendrá ritmo de competición Es muy distinto estar entrenando Con tus compañeros Que estar jugando competición Y esto es una coña Pero le rezo a todos los dioses Para que entrenando de aquí a enero No se nos lesione Dice Próximamente el club informará De los detalles de su presentación Como nuevo jugador del primer equipo de fútbol Minar Como se llene el estadio Para ver a Dani Alves Como si estuviéramos fichando a Haaland Yo ya no voy a entender nada Dice El comunicado El mejor lateral derecho de la historia del Barça Y posiblemente del mundo Yo no De hecho creo que es el jugador Con más títulos Del mundo O sea de la historia del fútbol Y es lateral O sea que eso ya supuestamente Le debería convertir en el lateral En el mejor lateral de la historia No del Barça Del mundo Dice Dani Alves Llegó en el Barça en el verano de 2008 Después de comprar cinco grandes Después de completar cinco grandes temporadas En el Sevilla El Barça En el Barça Alves se hizo como un control absoluto Del lateral derecho A lo largo de los ocho cursos Que defendió la camiseta azulgrana En los que disputó 391 partidos oficiales Y marcó 23 goles Bueno Aquí te cuento toda la historia Bla 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 Daniel Alves ha sido internacional con Brasil Con los que ha logrado seis títulos El último de ellos La medalla de oro Obtenido en los Juegos Olímpicos de Tokio El pasado verano Dice Un récord histórico 46 títulos en su palmares Como jugador del Barça Ganó 23 títulos 6 ligas 4 copas del Rey 3 Champions League 3 mundiales de clubes 3 supercopas de España Y 4 supercopas de Europa Por Dios Dice Están jugando también Los dos de sus inicios En el EC Bahía 3 En el Sevilla 5 Y con Brasil 6 Una puta locura Lo de este chaval Verdaderamente Y hay una foto aquí En el comunicado del Barça De su presentación en 2008 Y verdaderamente parece otro Parece otro ser humano Bueno señores Nada Esta es la noticia Que acaba de salir Daniel Alves vuelve Y por cierto Estaba leyendo una noticia Me ha asustado He visto una noticia Noticia en Sport Que decía Que a Andrés Iniesta Le gustaría volver al Barça Y que siguen activo Como diciendo Cuidado Que el Barça Empieza a crear escuela Fichando a jugadores De más de 35 Cuidadín Y he pensado No me jodas Que el Barça También se va a tirar A por Andrés Iniesta Para recuperar ¿Os imagináis que Que empezamos a pillar A Andrés Iniesta Que Messi recién De su contrato Con el PSG Vienen todos para acá Para hacer al Barça Otra vez campeón Y ganan la Champions Ahí sí Sería un flipe Bueno nada chavalotes Esta es la noticia Confirmado Parece que es totalmente oficial Lo digo porque Esto es un comunicado Ni de Sport Ni de Mundo Deportivo Esto está En la web del Fútbol Club Lo que os acabo de leer Está en la web Del Fútbol Club Barcelona Principio de acuerdo Ojo Giro de guión Hace dos o tres días La empresa de representación De Alves En Brasil Dijo que esto De la reunión Y de que el venir al Barça Era falso Joder macho Nos meten cada O sea Hacen cada movida Esta gente Yo no entiendo nada Esto es un pito arreo Lo del Barça Bueno señores Dani Alves Nuevo fichaje Para enero Cuidadín Para enero Para enero Bueno Digáis lo que digáis El Barça está mal Porque para que nos pongamos Contentos Con el fichaje De un tío De 38 años Por más bueno que sea Si esto te pone Te ilusiona Y me dirás Que yo soy Un abinagrado Y un amargo Pero que quieres que te diga El Barça Os lo he dicho Os lo puse en un vídeo Este es el tío El segundo tío más viejo Que el Barça ha fichado En su historia Es que no puede ser Es que yo Yo esto Vale Entiendo Que es un parche Y que el Barça Ahora tiene que hacer Cualquier cosa Para seguir siendo competitivo Pero cualquiera Que se le diga Se van a reír De nosotros No jodamos Más vale Que Alves De muy buen rendimiento Porque esto va Va a crear Cierta mofa Entre algunos Clubes Rivales No tengáis duda Porque Pensadlo bien Pensadlo bien Pensad un jugador Del Real Madrid Que haya sido muy bueno Y que se fue del Madrid En 2015-2016 Y que ahora tenga 38 años Guti Y os dicen De repente El Madrid tiene Problemas en el mediocampo Y tal No sé si Guti tiene 38 No sé cuántos tiene Pero pongamos que va por ahí Y te dicen No El Madrid Repesca a Guti Y cuando hacen La presentación de Guti Se llena media grada Del Bernabéu Para recibirlo Hombre No me jodáis Vale No compararemos a Guti Con Dani Alves Evidentemente ¿No? Dani Alves El mejor lateral De la historia No del Barça Del fútbol El jugador Con más títulos Pero Colegas Es que Lo digo en serio Vale Bien Vale Es mejor lateral Que Dest Que Selsi Roberto Y que el otro Y que Mingueza Pero coño O sea El Barça ha caído hasta aquí Que no puede fichar Un lateral de 27 años Que sea uno de los Siete mejores laterales De Europa No No puede Tiene que Trincar a un tío Por el que no se ha peleado Nadie en Europa O sea No ha habido subasta Por Alves O sea Nadie Nadie Que sepamos nadie Pero bueno Ahora chavos Os lo voy a dejar aquí Nos vemos en el próximo vídeo De vuestro amigo vecino El Spydercula Y hasta la próxima Suscribiros El Abismo El Gabin El Abismo El Abismo El Abismo Gracias.